Bueno, nuestra siguiente conferencia magistral se llevará a cabo por el doctor Jesús Abraham Méndez Alvores y se encuentra disponible en la sala. Sí, José Luis, ¿me escuchás? Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues agradecemos su participación en este congreso. Nos va a acompañar con la plática titulada La nanotecnología y el agro. Antes de pasar a la plática, quisiera hablarles un poquito del doctor Abraham Méndez Alvores, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Coutitlan, es doctor en ciencia de los materiales por el CIMBESTAP en el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con 53 publicaciones de investigación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, es uno de nuestros orgullos en FESCO-Titlan. Sus principales líneas de investigación son el estudio tecnológico de metabolitos, carcinógenos generados por hongos microscópicos que contaminan los alimentos, y la ciencia y la tecnología de los materiales a escala nanométrica. Sin más que decir, cedo la palabra al doctor Alvores. Muchas gracias, José Luis. Voy a compartir la presentación. Adelante. Sí, se puede visualizar. Ya solo si la presenta en pantalla completa o es... Perfecto. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos los participantes en este agradable congreso. He estado siguiéndolo de manera intermitente, pero he escuchado ponencias muy buenas, como las del doctor Lascano. Las dos ponencias que acaban de pasar, también la doctora Hilda. Quisiera retomar alguna, algo de la información que ellos han plasmado en estas charlas, e integrarlo a esta plática que les preparé, que se llama la nanotecnología y su relación con el campo y la agricultura, que básicamente es el acto. Hace cinco años, las Naciones Unidas propusieron 17 metas alcanzables para el año 2030. La primera de ellas es que es cero pobreza. La segunda es cero hambre. Pero la producción de los alimentos a nivel mundial es un reto, debido a que hay un incremento notable en la población. Tenemos el problema del cambio climático, problemas de contaminación ambiental y hay mayores demandas de agua y energía. Para este propósito, Usman en el 2019 reporta que se produjeron 3 mil millones de toneladas de cultivos agrícolas. Estos cultivos agrícolas básicamente estuvieron destinados para la alimentación humana y animal. Pero, ¿cuáles fueron los requerimientos para producir esta enorme cantidad de alimentos? Pues se requerieron 187 millones de toneladas de fertilizantes. Es una cantidad tremenda de productos químicos, 4 millones de toneladas de plaguicidas. Pero el problema es que también se requerieron 3 trillones de metros cúbicos de agua, lo que representa cerca del 70% del agua dulce que se consume a nivel mundial. Entonces, los requerimientos para producir alimentos demandan demasiados recursos. Y no digamos el caso de la energía, en el cual se requerieron 2 cuadrillones de unidades térmicas británicas de energía para llevar a cabo este proceso desde la siembra hasta el almacenado de estos alimentos. Solamente estamos hablando de cultivos agrícolas como el sorbo, el maíz, la soya, el trigo. No se consideran otro tipo de alimentos en estos datos estadísticos. Entonces, los requerimientos son bastantes y el reto pues suena bastante interesante. Se estima que la población mundial en el año 2030, que es cuando las Naciones Unidas tienen que entregar resultados de estas metas, pues la población llegará a 10 billones de habitantes. Esto requerirá un 50% más de demanda. Hablemos de energía, hablemos de alimentos, hablemos de agua. Entonces, hay un problema serio. Además, en el 2017 la FAO estimó que hay cerca de un billón de personas a nivel mundial que sufren algún tipo de desnutrición. Y se pretende que estas cifras suban a 3 billones por el crecimiento de la población en el año 2030. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas, no sé si se vieron muy aventadas en poner estos 17 retos, y no les quiero contar del tercero porque el tercer reto es salud para todos. Entonces, al menos quisiera llegar al 2030 para saber qué nos van a decir las Naciones Unidas respecto a estos tres. Me gustaría invitarlos que ustedes consultaran los otros 14 restantes y pues también se considerarán aspectos como la pandemia, que yo creo que esto no nos va a permitir cumplir esas metas. Entonces, la pregunta es, ¿la nanotecnología se habría puesto como una alternativa para mejorar la eficiencia de estos recursos? Y al menos subsanar algunas de estas metas que las Naciones Unidas proponen para vivir en un mundo maravilloso? Yo creo que la respuesta la podríamos tener al final de esta charla. Para empezar, podríamos definir qué es la nanotecnología. Tanaguchi, en 1974, hace no muchos años, fue el primero que acuñó el término nanotecnología. Y hay muchas definiciones de nanotecnología. Por mencionar, es el diseño, la caracterización y la aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de la materia, pero a escala nanométrica. Una parte fundamental de la nanotecnología es el desarrollo de los nanomateriales. Estos nanomateriales tienen ciertas características, es decir, su relación área-superficial contra volumen es altísima. Al ser tan pequeñas, son altamente reactivas. Sus propiedades físicas y químicas son completamente diferentes al del material bulto. Y en el área de los materiales, se consideran nanomateriales aquellos que tienen un tamaño menor a los 100 nanómetros. Sin embargo, otros materialistas más papistas señalan que el tamaño debe ser menor a 30 nanómetros, en donde las estructuras nanométricas presentan características físicas y químicas completamente diferentes y en la mayoría de los casos mejoradas a los materiales bulto. Pero, ¿qué tan pequeño es lo pequeño? Si nosotros hablamos de la escala nano, lógicamente nos estaríamos refiriendo en el área de los nanomateriales del tamaño de un virus como referencia que anda por el orden de los 100 nanómetros a una molécula de glucosa que está por ahí de un nanómetro. Sin embargo, como les reitero, esto es en el área de los materiales. En la parte biológica, como en la parte de la medicina y de los alimentos, en donde también se han utilizado estos sistemas nanoparticulados, los tamaños son un poco más altos. Se consideran sistemas nanoparticulados aquellos que están por debajo de los 500 nanómetros, es decir, andan por ahí de la mitad del tamaño de una bacteria. Existen varias clasificaciones de estos nanomateriales. Una clasificación muy burda es en orgánicos e inorgánicos. Básicamente los inorgánicos son micelas, liposomas, emulsiones y algunos sistemas poliméricos. Los sistemas inorgánicos son a base de metales y de óxidos metálicos. Hay una categoría intermedia que le denominaron híbridos, que no es otra cosa más que una combinación entre estos dos. Un ejemplo claro es una matriz polimérica en la cual se encuentran inmersas algunas nanopartículas metálicas, por mencionar. Otra clasificación es con base en sus dimensiones. Tenemos cuatro clasificaciones que las definen por sus dimensiones. La clasificación 0D, un ejemplo muy claro, son las nanosferas y los clústeres, es decir, son aquellas que todas las dimensiones las tienen en la escala nanométrica, como los quantum dots, es decir, los puntos cuánticos que son partículas demasiado pequeñas que están en el orden de los 5 nanómetros para abajo, los fulerenos y las nanopartículas principalmente de metales. Estas son las estructuras 0D. Tenemos las estructuras 1D, 2D y 3D. En estas, al menos una, dos o tres de sus dimensiones están fuera de la escala nanométrica. Un ejemplo claro son los nanotubos de carbono, por ejemplo, para las estructuras 1D. La longitud, lógicamente, se encontrará fuera de la escala nanométrica, es decir, pueden medir más allá de 100 nanómetros, pero el diámetro no. Un ejemplo claro para las estructuras 2D son los platos o algunas estructuras como las hojas de grafeno o las láminas de grafeno. Pero las estructuras 3D, como dice aquí, son nanomateriales ya de tamaño más grande que incluyen a los liposomas, algunos sistemas policristalinos y los dendrímeros. Estos sistemas policristalinos también pueden estar formados por cristalitos más pequeños que esos sí se encuentran localizados en el rango nanométrico. Muy bien. Ahora, todas estas características, ya sean inorgánicos, inorgánicos, si son híbridos, si están de manera esférica, si todas sus dimensiones están en la escala nanométrica, si son rods, si son platos o si son estructuras más grandes como estos liposomas, pues les dan ciertas características que las hacen idóneas para ciertas aplicaciones. Es decir, no todos los sistemas nanoparticulados pueden tener una sola función o pueden ser aplicados para diferentes campos. Como todas las ciencias, la nanotecnología es multidisciplinaria, tiene interrelación con la biología, la medicina, la química, la física por mencionar, y lógicamente, pues se ha buscado esa interrelación con el agro, que es el tema de esta charla. Si hablamos del mercado y las aplicaciones ya tangibles de la nanotecnología, podemos ver que las estadísticas no son muy nuevas. Tenemos actualización hasta el año 2015 por esta consultoría Kayser, que la hizo recientemente. Este, el mercado principalmente de los materiales y de la electrónica, son mercados crecientes de manera exponencial. Si nos damos cuenta, para el año 2015 este mercado representaba cerca de 300 billones de dólares. Pasa lo mismo con la electrónica y con algunas industrias de la vida. Recuerden que, pues, por ejemplo, ahorita la moda está de que hay rasuradoras que tienen nanopartículas metálicas, principalmente plata, las lavadoras, ropa principalmente. Pero, ¿qué pasa con el área de la sostenibilidad, en donde se encuentra localizado el agro? Pues, es un área todavía incipiente en el caso de los desarrollos y aplicaciones tecnológicas ya a nuestra realidad. Pues, es incipiente, pero todavía hay mucho camino que recorrer y es un área bastante de oportunidad para que la nanotecnología desarrolle algunas aplicaciones para el agro. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros vemos el número de publicaciones científicas en un buscador como Scopus? Cuando nosotros buscamos la palabra nano, agricultura, y le sumamos alimentos, vemos como en el 2008 habían muy poquitas publicaciones, estamos hablando de menos de 500 publicaciones. Pero, a partir del año 2017, estamos hablando de que hay 14 mil, digamos, secuencias que hacen match en el buscador cuando nosotros ingresamos esto. ¿Qué quiere decir que la investigación científica y tecnológica de la nanotecnología en el agro, pues es, se le ha dado auge? Y yo creo que no tardan en salir esos desarrollos tecnológicos que puedan ya ser cuantificables en la lámina pasada que vimos. ¿Cuáles son las aplicaciones de la nanotecnología o de los nanomateriales en el agro? Pues se han utilizado con muchos, es un abonico de posibilidades. El primero es que solo pueden ser insecticidas y plaguicidas. Recordemos que vimos que se utilizan 4 millones de toneladas de estos productos para producir los cultivos agrícolas que se requieren en un año. Entonces, esto podría bajar grandemente ese número. También pueden ser utilizados como fertilizantes. Se pueden remediar suelos con los sistemas nanoparticulados. Pueden censar también algunos productos químicos. Pero hay un área interesante que es el área de los residuos agroindustriales, los cuales se han explotado para la misma síntesis de estos nanomateriales. Es lo que le llamamos la síntesis verde. Esta tiene varias ventajas que puede ser, pues, ecológicamente más viable, puede ser respetuosa con el ambiente, no se generan residuos agresivos en la misma síntesis, son compatibles con las mismas plantas. Inclusive, las plantas, se ha dicho que son algunas fábricas in vivo para sintetizar este tipo de materiales. Hay evidencia en la literatura que señala que las plantas de alfalfa, a las cuales se les ha suministrado precursores de oro, se pueden encontrar nanopartículas en diferentes tejidos de ellas, principalmente en los tallos y en las hojas. Entonces, esto, digamos que de las aplicaciones de los nanomateriales en el agro, pues, hay un mundo de posibilidades. La presencia de estos sistemas nanostructurados en las plantas no es nuevo, sin embargo, en este artículo recientemente publicado por ADAC, muestra algunas imágenes tomadas con microscopía electrónica de barrido, en donde se muestran algunas nanostructuras de óxido de silicio. ¿Qué quiere decir? Que estas plantas per se, esta es X-etumar vence, que no es otra cosa más que la cola de caballo, y este es el arroz, estas plantas pueden sintetizar estas estructuras, y como veremos más adelante, normalmente el silicio se ha utilizado porque tiene fuerte actividad contra los insectos, es decir, se puede utilizar como un insecticida. Esto, entonces, no es relativamente nuevo. Las plantas por sí solas la sintetizan, solamente que, pues, no habíamos tenido la tecnología de estos microscopios que nos pueden hacer este tipo de tomas, no hablo precisamente del SEM, pero sí de algunos TEM de alta resolución, por ejemplo, para poder observar esas estructuras de manera natural en las plantas. Entonces, no hay que tenerle miedo a los sistemas nanoparticulados en las plantas, puesto que a diario también estamos en contacto con estos, como las proteínas, algunas nanofibras, por ejemplo, de los mismos alimentos. Los métodos de aplicación son variados, pero se pueden resumir básicamente de uso directo. ¿Qué quiere decir? Que las nanopartículas, por ser de tamaño, por debajo de los 100 nanómetros, son altamente reactivas, es decir, por sí solas se pueden utilizar para controlar lo que querramos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos. O también pueden ser un vehículo para transportar cualquier químico que pueda ser utilizado como fertilizante, como insecticida, o para el control de alguna maleza. ¿Cómo puede ser este tipo de vehículo? Tenemos aquí cuatro opciones. Primero, se pueden cargar en la superficie esos compuestos químicos. La nanopartícula puede llevarlas cargadas solamente en la superficie. De otra manera, se pueden pegar algunos grupos funcionales a las nanopartículas para que reconozcan. Hay evidencia de que se pueden pegar algunos anticuerpos para que ese reconocimiento sea más específico. También se pueden encapsular, y después de que lleguen al sitio blanco, pues esto se rompe o se puede liberar, y hacer el efecto que uno quiere. Y la otra es que es una matriz embebida en un polímero. Estas son nanopartículas metálicas que están embebidas en polímero. Algunos ejemplos de estos sistemas que se han utilizado, como por ejemplo nutrientes en los cultivos. En el laboratorio hay evidencia. Estrada Urbina en el año 2018 se dio a la tarea de hacer un recubrimiento en el cual incorporaba partículas de óxido de zinc de tamaño nanométrico, y cada grano de maíz fue cubierto con esa mezcla que contenía 100 microgramos de óxido de zinc por semilla. Y déjenme les cuento que lo que él encontró es que en el laboratorio la calidad sanitaria y fisiológica de la semilla de maíz en todos sus atributos fue mejorada grandemente. Cuando estas semillas se llevaron al campo, algunos parámetros como la producción de clorofila y el rendimiento de grano de la F1, de la progenia F1, fue mejorada sustancialmente cuando no se le puso el óxido de zinc en una incorporación a manera de película. Ahora, lo que quiero hacer mención es que son cantidades, este fue el primer artículo que señala que cantidades tan bajas como 100 microgramos de nanopartículas por semilla es suficiente como para darle todo el zinc que necesita la planta en el cultivo, ya en el campo. Recordemos que el zinc es necesario, que casi el 50% de los suelos a nivel mundial son deficientes en zinc y que el zinc participa también en muchas de las reacciones enzimáticas en las plantas. Entonces, suena bastante alentador. Como nanonutrientes he empleado a través de dos vías. La primera es aplicación al suelo, como lo hacemos con los fertilizantes. Las nanopartículas se mezclan con el suelo, a través del agua viajan y llegan al sistema radicular y estas pueden ser, digamos, translocadas a la planta y estas viajan a través de la vía Gilema y se pueden localizar en diferentes partes de la planta. Llamémosle raíz, flores, frutos. Otra vía de aplicación puede ser la foliar. También se están aplicando nanopartículas directamente sobre las hojas de los cultivos agrícolas. Se aplican como aerosol, dice acá, y estas pueden viajar, translocan también por las hojas y pueden viajar vía afloema. ¿Qué puede suceder? Que esta tenga una respuesta fisiológica favorable. Es decir, que el desarrollo radicular y el desarrollo de flores y frutos sea lo que nosotros esperamos. Siempre y cuando controlemos el tipo de partícula, la concentración de las partículas, el tamaño y que pues éstas sean compatibles con el tipo de cultivo que nosotros queremos proponer. La otra es que tengan una respuesta bioquímica, es decir, que se generen ciertos compuestos que son de interés. Hablemos de licopeno, por ejemplo, en el caso del jitomate o la clorofila, en el caso de algunas cultivos que son de interés, sobre todo por el proceso de fotosíntesis. Entonces, estas son las dos vías de aplicación a grosso modo. En esta tabla me tomé la libertad de resumir algunos de los nanofertilizantes comúnmente empleados en los cultivos. Hay una gran variedad. Aquí lo único que hice fue condensar aquellos que son compatibles con el uso tradicional. Por ejemplo, ustedes pueden ver el calcio, el cobre, el cobre en forma de óxido de cobre y el óxido de zinc, que como ya vimos, pues se ha trabajado mucho con óxido de zinc, puesto que su contraparte en bulto es el sulfato de zinc. Sin embargo, se ha visto que utilizar sulfato de zinc, pues se necesitan cantidades muy grandes porque su solubilidad es completamente baja. Pero cuando nosotros disminuimos el tamaño del zinc a escala nanométrica, estamos hablando de aquí en el orden del tamaño del cristal de los 20, 30 nanómetros, se ha visto que la disponibilidad es completamente alta. Entonces, de ponerle a un par de matas de maíz, por ejemplo, 20, 30 gramos de sulfato de zinc, estamos bajándolo a la orden de los miligramos. Suficiente como para proveerle a la planta todos los requerimientos de zinc hasta la etapa de la cosecha. ¿En qué cultivo se ha probado? Pues básicamente, aquí puse algunos ejemplos, el cacahuate, la lechuga, el maíz, que es para nosotros fundamental, pepino, pero ¿cuál ha sido el impacto? Básicamente, lo que se ha tratado de evaluar es el contenido de nutrientes en raíz y tallo. Recordemos que si el sistema radicular está bien anclado en el campo, pues este tomará sus nutrientes y tendrá un buen crecimiento, una buena productividad. El crecimiento de la planta también se ha visto mejorado con óxido de cobre y sobre todo, mejoras en la calidad sanitaria y fisiológica y en el rendimiento de los cultivos son algunos de los logros con estos sistemas llamados nanofertilizantes. Para controlar los microorganismos, recordemos que se utilizaban 4 billones de toneladas de productos plaguicidas, pero ¿cómo están distribuidos estos? El 44%, es decir, casi la mitad son herbicidas, es decir, que se utilizan directamente en el campo, mientras que los insecticidas y los fungicidas andan cerca del 30% cada uno. Los fumigantes, únicamente es el 1%. Entonces, hay un área de oportunidad para la nanotecnología para disminuir grandemente el uso de estos plaguicidas y veamos algunos ejemplos. En el caso del control de los microorganismos, aquí en esta figura que menciona Mohamed, tienen nanopartículas de plata principalmente, algunas otras que son de óxido de zinc y de cobre, pero sobre todo para el control de fitopatógenos. Estos fitopatógenos no solamente son de maíz, hay algunos que son de trigo, de cebada, de arroz, si no mal recuerdo, y se han utilizado exitosamente para controlar las enfermedades en las plantas, ya con muy buenos resultados. Esta tabla condensa algunos de los resultados que se tienen en este sentido. Si nosotros vemos, las primeras tres que están en la tabla son principalmente a base de plata. Desde la antigüedad se sabe que la plata, aunque sea de tamaño grande o embulto, tiene actividad antimicrobiana. Pero si nosotros le bajamos el tamaño a escala nanométrica, su actividad se mejora grandemente y así han podido controlar diferentes patógenos de plantas, por mencionar algunas bacterias y algunos hongos. Han hecho algunos compositos a medida de que se ha unido también la plata con el grafeno o nanoclústeres. También se han utilizado algunas otras partículas como las de quitosán. Entonces, son orgánicas básicamente de hierro y de cobre. Entonces, si ustedes ven, hay una gran cantidad de patógenos que han sido controlados con ellos. ¿Qué es lo interesante? Entonces, es saber para qué cultivos se han probado, cuál ha sido su efectividad, cuál ha sido la concentración que ellos han utilizado y el logro que éstas pueden proveer en este tipo de cultivos. Retomando la línea de trabajo de laboratorio, nosotros que trabajamos con algunos hongos que son potencialmente fatales para los humanos porque producen toxinas carcinógenas, Pérez de León, un estudiante de BQD de nuestra facultad, se dio a la tarea de investigar qué sucedía con esas nanopartículas y él sintetizó nanopartículas metálicas de plata y nanopartículas de cobre. El reto de sintetizar nanopartículas de cobre es que en la literatura solo se había reportado que éstas tenían, digamos, una vida media de hasta tres días porque se oxidan muy fácilmente con el oxígeno del ambiente. Alejandro se dio a la tarea de ver algunos métodos que son respetuosos con el ambiente y pudo sintetizar nanopartículas con una duración de 30 días en condiciones ambientales, es decir, una muy buena estabilidad y las probó contra un hongo que puede producir fumonicinas, un tipo de toxinas que pueden ser fatales también para los animales y los humanos. Déjenme les cuento que el tamaño de las partículas de plata andaban en el orden de los 30 nanómetros, por eso aquí en su imagen gráfica él las pone un poquito más grandes, mientras que las de cobre eran muy pequeñitas, entonces lo que queríamos saber es si realmente el tamaño importaba en la efectividad antifúngica y antitoxígena. Y lo que encontró Alejandro es que las nanopartículas de plata fueron las que tuvieron mejor efectividad. Es decir, las nanopartículas más grandes evaluadas en este sistema. ¿Y qué es lo que le causó al hongo? Principalmente fueron daños en su estructura, es decir, se encontraron algunos agujeros, es decir, hubo ruptura y salida de ese contenido celular. Generalmente la producción de especies reactivas de oxígeno dañó al ADN y dañó a la maquinaria biosintética y se alteró notoriamente la producción de las toxinas. Lo que podemos concluir es que no necesariamente partículas más pequeñas tienen mejor efectividad, aunque lo que sí sabemos es que lo que importa es el tipo de partícula, es decir, de qué material están fabricadas y cómo están fabricadas. siguiendo esa misma línea, otro alumno de BQD de la facultad se dio la tarea de investigar pues qué pasaba con las nanostructuras, ahora nos fuimos a lo grande, si se dan cuenta estas son estructuras 3D, estas estructuras que él fabricó o sintetizó son dióxido de zinc en forma de flor, estas estructuras tenían un tamaño cercano a una micra, estamos hablando ya de cantidades de dimensiones muy grandes para ser consideradas como nanopartículas, pero el tamaño del cristalito, es decir, todas estas florecitas estaban formadas por cristalitos en el rango nanométrico entre 20 y 30 nanómetros y él se dio a la tarea de investigar la actividad fungicida pero contra el hongo Aspergillus flavus, otro hongo también que ataca a los cultivos y ya sea en el campo o en el almacén y puede sintetizar toxinas que son fatales para los humanos y los animales. Él encontró que la liberación de zinc 2 más en el medio de cultivo era lo que tenía o lo que hacía la actividad fungicida contra este hongo, es decir, en este caso el zinc era fatal para el hongo, entonces lo que nosotros atribuimos es que la concentración de zinc llega un momento en que se establece en el equilibrio en el medio de cultivo y funciona como un agente antifúngico, de otra manera a concentraciones muy bajas el zinc fue utilizado por el mismo hongo y fue el crecimiento notorio en concentraciones muy bajas y la síntesis de toxinas también se vio incrementada, entonces tenemos que buscar la dosis y la cantidad de partículas que puedan llegar a tener zinc dos más en el medio suficiente como para reducir la actividad fúngica de estos hongos también se ha utilizado para el control de plagas al igual desde hace años desde el ciclo a mediados del siglo 19 se utilizaron compuestos a base de arsénico sin embargo todavía se utilizan estos en la industria del algodón y son excelentes fungicidas insecticidas y herbicidas también hay algunos carbamatos derivados de las cumarinas compuestos de cobre y órgano clorados sin embargo todos estos compuestos pues sí tienen muy buena efectividad contra los hongos contra los insectos contra las malezas pero son extremadamente tóxicos comprometen la seguridad de las personas que lo ponen y al ambiente también tratando de resolver esta problemática la nanotecnología pues se está diseñando sistemas nanoparticulados que puedan ser acarreadores como ya vimos es decir sistemas más grandes a base de partículas lipídicas o poliméricas que puedan transportar esos químicos reducir el uso de ellos y controlar las planas aquí son una imagen de dos insectos que son un problema en los granos almacenados es sabrotes si no mal recuerdo y citófilos y bueno las nanopartículas per se también se han reportado que se pueden utilizar por sí solas como plaguicidas es decir la mayoría de ellas son nanopartículas inorgánicas a base de sílica metálicas y de óxidos metálicos pero cuál es su modo de acción en la literatura se ha reportado que la sílica y la alumina por ejemplo se unen a la cutícula del insecto y esto ocasiona un fenómeno de deshidratación lo que lleva a la muerte del insecto otras partículas como la de poliestireno y las de grafeno causan un estrés oxidativo tremendo en el organismo o inhiben el citocromo P450 pero las metálicas se ha dicho que funcionan como el famoso caballo de Troya es decir ingresan y liberan sus iones ya sea de plata o de oro dentro del organismo y eso hace que sea fatal para el insecto sin embargo también hay evidencias y en el laboratorio tenemos evidencias de que hay nanopartículas metálicas que no tienen ningún efecto contra los insectos no sabemos si sean cuestiones inherentes a la resistencia o a la tolerancia de los insectos para este tipo de partículas pero lo que sí sabemos es que no todo lo que está reportado en la literatura es cierto otra de las aplicaciones que tienen estos sistemas es para el desarrollo de nanosensores como sabemos son cosas tan pequeñas que se pueden generar sensores a niveles nanométricos y se pueden ingresar en esas áreas de los hilos en donde es difícil de llegar en donde los hongos y los insectos pueden proliferar y de alguna manera a través de la tecnología este autor propone que a través de un sistema inalámbrico y un transmisor toda esta señal puede estar llegando directamente a un móvil y de ahí controlar la calidad sanitaria de este tipo de granos almacenados esto todavía se propone como futuro pero yo creo que no tardamos mucho tiempo en verlo lo que sí ya está en boga es la detección de algunos claguicidas en alimentos se han utilizado técnicas como raman de superficie aumentada que es una técnica espectroscópica la cual a través de las nanopartículas de oro se mejora mucho la señal de este tipo de plaguicidas en los alimentos y podemos detectar cantidades hasta del orden de las partes por trillón casi sin o nula preparación de la muestra lo que sucede con otras técnicas como UPLC unido a masas en los cuales que son técnicas muy costosas y que se necesitan extracciones con disolventes altamente tóxicos también para el ambiente y para los humanos pero bueno hasta ahorita les he platicado ya de todas las ventajas de estos materiales en el agro pero como todo siempre tiene una cara mala las desventajas de estos nanomateriales me permití resumirlas básicamente en dos aspectos primordiales uno es en el suelo es decir si nosotros aplicamos estos materiales al suelo lo que puede pasar es que esperemos que la planta los tome y los biotransforme o los acumule en diferentes tejidos de ellas la otra la otra es que a través de las condiciones de pH humedad estas partículas se degradan pero sabemos que no todas se degradan las metálicas por ejemplo pueden sufrir una transformación química y puede haber una liberación de estos metales los cuales van a llegar a los cuerpos de agua puede también haber homoagregación o heteroagregación con diferentes sustancias del suelo y todo esto comprometer fuertemente la cantidad de materia orgánica y sobre todo la microbiota recordemos que estos dos factores son importantes y dictan la productividad de los cultivos agrícolas entonces yo creo que no es nada más adicionar partículas y ver si esto impacta a la calidad o no de las plantas el segundo escenario pues es directamente en las plantas cuando nosotros las aplicamos en el suelo a través de la lluvia o los sistemas de irrigación estas son transportadas a las plantas y pueden haber fenómenos de absorción o translocación cuando estas son directamente adicionadas a través de la vía foliar estas pueden translocar para las hojas y a través de la vía floema viajar para todos los lugares de las plantas y acumularse además puede haber daño genético ya hay estudios que mencionan que diferentes genes pueden prenderse o apagarse dependiendo de la cantidad de partículas y del tipo de partículas a las cuales están sujetas a las plantas y sobre todo pues las plantas están sometidas a un estrés recordemos que estos sistemas son ajenos a los suelos o a las plantas y las plantas al estar sometidos a este estrés lógicamente pueden producir algunas otras vías genéticas que puedan ser desfavorables también para los cultivos o para la expresión de ciertas proteínas que pueden ser tóxicas también para los humanos entonces la respuesta a la pregunta que habíamos planeado a un inicio es que pues yo creo que todavía no estamos planeados porque básicamente toda la investigación científica que hay que se dieron cuenta que era un bonche de papers publicados en la literatura internacional pues la mayoría se ha hecho a nivel in vitro a nivel laboratorio son muy pocos estudios que han hecho a nivel invernadero y casi los puedo contar con las manos unos tres o cuatro que se han hecho a nivel de campo pero estos todavía no se han replicado es decir se han probado en la India se han probado en Irán se han probado en Estados Unidos y en México algunos pero todavía no se han replicado en diferentes partes recordemos que hay que ver cuáles son las características de los suelos de los cultivos para definir qué tipo de partículas se agregarán entonces en conclusión que es que la colaboración entre instituciones eso es lo que falta es decir hay un número enorme de publicaciones pero todos estamos trabajando en aislado es decir los que sintetizan pues sintetizan caracterizan y ponen la aplicación y los que tratan de hacer aplicaciones pues también quieren sintetizar sus propias partículas yo creo que para llegar a desarrollar estos materiales de una manera más eficiente funcionales estables rentables respetuosos con el ambiente y sobre todo con aplicaciones evidentes en el agro pues la colaboración es necesaria pero sin trabajar en aislado me permití poner esta lámina que son algunos de nuestros colaboradores por ejemplo aquí tenemos los cultivos él es Stradorbina Juan aquí pueden ver los cultivos que están con las nanopartículas de óxido de zinc y de este lado el tratamiento que no lo tiene por acá también tenemos a Alejandro que fue el que evaluó las nanopartículas de óxido de zinc y diferentes colaboradores también que ahora están trabajando en otras instituciones y bueno pues muchas gracias estamos abiertos a las preguntas y las hay por parte del público muchas gracias este doctor Méndez vamos a pasar con algunas preguntas que tenemos aquí del público hemos tenido varias conferencias en el área de agro en el área de alimentación y tenemos un cúmulo interesante de seguidores de estos temas en nuestra audiencia la primera pregunta es si se han aplicado aceites esenciales de actividad fungicida o insecticida con sistemas nanoparticulados si si los hay recordemos que las vías pueden ser por sí solas o como acarreadoras entonces hay bastante información en la literatura que los aceites esenciales aplicados por sí mismo o como sistemas nanoparticulados tienen actividad antifúngica antibacteriana y también algo se ha hecho por ahí en contra de los insectos que es lo que se trata pues de bajar las concentraciones recordemos que la mayoría de estos aceites esenciales imparten olores y sabores no necesariamente desagradables pero pues sería difícil procesar un maíz que tenga un olor por ejemplo a clavo pero con este tipo de sistemas se pueden disminuir grandemente el uso de estos químicos y llegar y ser específicos en contra de los organismos que se pretenden tratar excelente la siguiente pregunta es ¿se puede ir liberando poco a poco las nanopartículas en el tiempo o cómo se puede controlar su liberación? así es recordemos que para la síntesis de las nanopartículas se requieren que los átomos se vayan juntando y hay un sistema que los estabiliza precisamente voy a tomar esta imagen aquí del 46 aniversario de la pesca octitán imaginemos que este es el cúmulo de átomos metálicos pues necesitamos algo como este aro que les dé estabilidad y este es un sistema estabilizante ese sistema estabilizante puede ser tan rígido o tan suave como nosotros querramos ¿qué pasa si nosotros lo hacemos más suave? pues lógicamente los guiones se van a liberar más pronto del centro al exterior entonces sí definitivamente se puede controlar la cantidad de sustancia que se pretende liberar en el tiempo y no sólo eso sino también fisiológicamente nosotros podemos decirle a este polímero que se degrade a cierto pH y que se libere ya sea a nivel intestinal en donde se dan los fenómenos de absorción o antes en la digestión muchas gracias doctor preguntan sobre si las nanopartículas pudieran causar mutaciones o resistencia en los hongos definitivamente sí recordemos que son seres vivientes y como tal son susceptibles a estar mutando continuamente como les decía en la imagen de la planta la planta está sometida a un estrés todo el tiempo por estar en contacto con estas partículas sobre todo si son ajenas a su ambiente como las metálicas definitivamente hay que considerar eso porque una mutación en este tipo de digamos de organismos lo que supondría es una resistencia también a este tipo de materiales entonces falta mucho por hacer en esa área como para evaluar la posible aplicación de los sistemas nanoparticulados en el tratamiento de este tipo de enfermedades excelente y otra pregunta de la audiencia es los liposomas podrían tener ventajas en introducir moléculas hidrófobas ¿qué aplicaciones tienen? definitivamente sí los liposomas pues por sus características recordemos que son pues dos dos cadenas hay una una cadena que es completamente compatible con el agua y otra cadena que es compatible con los lípidos se pueden encapsular diferentes compuestos y llevarlos digamos a sistemas realmente alimentarios en donde no tenga ningún problema de compatibilidad con los alimentos entonces yo creo que no habría ningún problema en utilizarlo excelente una pregunta más más bien de carácter general cuando ustedes comienzan a desarrollar estos nanomateriales parten de otro nanomaterial lo desarrollan primero en sílico o en una simulación y después tratan de crear el material o cómo funciona ok hay dos acercamientos básicamente para la síntesis de las nanopartículas es decir nosotros podemos partir de un material bulto imaginemos nuevamente esta imagen si yo le doy golpes a esta a esta esfera podría reducirlas de tamaño es decir me iría de lo macro a lo micro es decir de arriba para abajo podría ser síntesis de nanomateriales pero también puedo construir como bloques es decir como los ladrillos de una casa podría ir uniendo átomos de tal manera que yo podría llegar a un radio determinado y decirle hasta aquí necesito que la partícula crezca o hasta este tamaño y poner agente estabilizante entonces ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? básicamente nosotros sintetizamos de acuerdo a las necesidades de las plantas o a donde queremos enviar las nanopartículas si nosotros quisiéramos aplicar nanopartículas metálicas para el caso del maíz tendríamos un problema serio ¿por qué? porque como ya vimos estas de alguna manera se van a localizar en la planta inclusive hasta el grano de maíz y si este se destina para la alimentación estarían ingresando oro o plata que son metales no tan compatibles como a veces médicamente se cree que se han hecho algunos ensayos con nanopartículas metálicas para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer pero yo creo que los beneficios tendrían que ser evaluados en el tiempo no nada más porque un paper diga que pueden acabar con células cancerígenas a nivel in vitro estas ya pueden ser usadas para los humanos entonces la investigación en sílico también es una herramienta muy valiosa esto lo que nos permite es reducir un gran número de experimentos en el laboratorio y la otra es ser muy eficientes en el uso de estos materiales ¿por qué? porque son muy costosos estamos hablando de que un vial de oro nos cuesta cerca de 25 mil pesos por ejemplo pero podemos como son tan pequeñitos podemos sintetizar muchas partículas pero yo creo que la idea no es eso sino es bajar el número de experimentos saber qué estructura qué forma qué dimensión adquiere en una computadora y después llevarlo al laboratorio y con base en esa forma proponer su posible aplicación de ahí surgió brevemente les cuento la idea de las nanopartículas en forma de estrella o de flor ¿por qué? porque tienen muchos picos esos picos son altamente reactivos también en muchas literaturas se reportan que puede ser inclusive antenas que pueden detectar señales en el infrarrojo vibrar calentarse y destruir las células entonces se pueden aplicar utilizar diversas propiedades de estos materiales como para las aplicaciones en el agro excelente doctor bien pasamos entonces le agradecemos por esta excelente plática pasamos a la entrega de su reconocimiento por favor gracias voy a dejar de compartir si adelante la universidad nacional autónoma de méxico a través de la facultad de estudios superiores cotidianos y el colegio de técnicos académicos le otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Abraham Méndez Alvores por su presentación en el tercer congreso nacional de tecnología con la TEC 2020 con la conferencia magistral la nanotecnología y el agro fue llevada a cabo el 25 de septiembre de 2020 mediante la plataforma Zoom y en el sistema de Facebook Live del colegio de técnicos académicos y de la facultad firma el doctor el maestro Jorge Alfredo Cuellar director de nuestra facultad y el químico Raimundo Garduño presidente del colegio de técnicos académicos en el chat restan muchas felicitaciones no nos queda más que darle las gracias por su excelente presentación y esperamos verlo en el próximo congreso por favor muchas gracias por la invitación y fue para mí un placer haber compartido esta plática y estoy muy contento con todo lo que estoy viendo que mandan en el chat les mando un abrazo y enhorabuena por el excelente congreso muchas gracias doctor